¿Qué es el Estado Municipal? Eso tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con que se sientan parte de una comunidad y esa es la tarea que el municipio está emprendiendo, identificando, siguiendo cada caso, cada chico que empieza a salir, hablando con la familia, trabajando con la familia previamente y para que realmente esa situación no sea una situación tan conflictiva y de tanta complejidad para el chico. Estoy muy contento porque todos acá, todos los que están acá presentes, representa a cada uno este equipo, formamos un equipo, ya sea desde la intendencia, del municipio, de la seguridad, de deporte, nosotros de las fundaciones, hablo del nombre de las dos fundaciones que estamos detrás de esto, y los chicos también, creo que esto es parte de esto, mostrar, llevar el rugby a estos lugares para que el rugby sea la herramienta, sea el vehículo para la inclusión social, para la inclusión laboral de tantos chicos, de muchos chicos en este sentido. El rugby me cambió la vida y creo que después de que dejé de jugar sentí que era el momento de volverle algo al rugby, al deporte, a mi país también, y creo que el rugby, como lo explicaba recién, es un deporte súper importante, gente con valores muy fuertes, que bueno, creo que utilizar este deporte tan lindo para la inclusión social de gente necesitada, gente económicamente pobre, creo que es excelente y creo que es el mejor medio y creo que es mi aporte al deporte, a la sociedad y es devolverle algo de todo lo que yo tuve. Y bueno, y hoy lo que estamos, me parece, realizando acá es también, es darle la señal, darles el mensaje de que ellos son parte de esta comunidad, son parte de esta sociedad, y de que el Estado, el Estado provincial, desde el deporte, desde el Ministerio de Seguridad, del municipio, NANI, la Fundación DAD, Botines Solidarios, bueno, estamos todos con la decisión de generar desde el deporte, desde el rugby en este caso, la posibilidad de que puedan insertarse y que puedan acercarse a un horizonte de mayores posibilidades.